¡Hey! 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 El dominicano se monta en el avión. Tiene una contentura y se pone en vacío. El dominicano cuando llega a su país quiere tranquilidad y sentirse feliz. El dominicano se come su lechón, le tapa una cerveza y un tremendo poterrón El dominicano está, el dominicano está, el dominicano está Y en Navidad, Navidad, Navidad El dominicano está, el dominicano está, el dominicano está Y en Navidad, 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 Navidad Chutropega, confesor Y feliz Navidad, pa' todo el mundo Chica Mix Musical, el Power El dominicano está, el dominicano está, el dominicano está Y en Navidad, 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 Navidad Los dominicanos gozamos por un montón, donde quiera que llegamos hacemos un fiestón El dominicano lo que quiere es progresar, bajar a los chelitos, traerles Navidad Comprarles una telera, también lechón asado, un ramen y este uva, un pavo cocinado Poner un musicón, que la tierra entiembre El dominicano no le para nada, como te dije ahorita Y es que estamos en Navidad, y el dominicano está, el dominicano está, el dominicano está En Navidad, 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 Navidad ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y que siga animando Con un lecho pasado, un pavo cocinado Salud pa' todo el mundo Y compre mi huella Me traen un enfoque de arroba, por favor